quiero presumir las gorditas de pollo de con doña coco este este es de pollo ya le di la mordida también ya le di la mordida a la gordita de rajas con quesito mi chilito verde si bien rica si caminamos mucho para ir a traerlas pero valió la pena la verdad aquí en aposor zacatecas méxico con un rico cafecito con leche no podía faltar la mordida y sí bien un día mi viejo sí 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 sí